Bienvenidos en Carcasona, que es una ciudad onesco, patrimonio mundial de la humanidad, desde el 1997. En Carcasona tenemos la fortuna de tener dos sitios patrimonio mundial, la ciudad fortificada y el canal del Midi, que atraviesa también la ciudad. Y atraviesa la parte baja de Carcasona, que llamamos Bastida Saint-Louis, porque fue construida bajo la orden del rey Luis IX. Y aquí entonces estamos en la entrada principal, que llamamos la Puerta Narbonesa. La Puerta Narbonesa, porque está en dirección hacia lo que es la ciudad de Narbona. Y no debemos olvidar que Carcasona pertenecía a todo lo que era la provincia romana de la Narbonesa. Y era una colonia de esta provincia romana. El personaje que tenemos aquí es una figura emblemática de la ciudad. ¿Por qué? Porque está vinculada a su historia y está vinculada también a lo que es el nombre de Carcasona. Esta princesa que tiene una corona, pues era una princesa sarracina, una princesa árabe, cuando los árabes estuvieron aquí en Carcasona y ocuparon la ciudad fortificada. Carlomagno llega a la ciudad y trata de conquistar las murallas de Carcasona, que en aquella época aún no es este nombre el que tenía. Y pues está aquí durante cinco largos meses de asedio. Van a matar a la mayoría de los soldados e incluso al príncipe Balak, que era la figura principal. Dama Carcasona, la señora del príncipe Balak, va a continuar defendiendo la ciudad y ella piensa a algo un poco, con mucha imaginación. Va a situar los distintos soldados de paja, no eran soldados reales, como especie de maniquís en las distintas torres de la ciudad, para hacer creer a Carlomagno que el ejército aún no estaba ahí. Y luego el último cerdo que le queda le va a dar el último trigo y lo tira por encima de las murallas. Cuando Carlomagno ve este cerdo lleno de trigo, pues se dice, luego de cinco años de asedio, aún tienen víveres y aún los soldados son cada vez más numerosos, pues nos retiramos. Y cuando Carlomagno se retira, Dama Carcasona va a estar tan contenta, pues hace sonar las campanas de la ciudad. Y uno de los soldados de Carlomagno le dice, Porque soné, en francés, pues es tocar la campana, ya sea la campana o la trompeta, y de ahí de Dama Carcasona vendría el nombre de Carcasona. Por supuesto, todo esto es una leyenda, una leyenda que remonta al siglo XVI, y bueno, se cuenta también que esta leyenda fue escrita por un poeta que hizo un poema a la hermana de François I, de Francisco I en Francia, y pues en una de las primeras estrofas del poema se encuentra este personaje de Dama Carcasona, que no corresponde a la historia, sino que es una leyenda, ya que en ese momento histórico, cuando los árabes ocupan Carcasona, no es Carlomagno, sino el padre de Carlomagno. Pero bueno, es una historia que incluso los más pequeños de Carcasona ya conocen y que está aquí ella para recibir los dos millones de visitantes que tenemos al año.